Buenas tardes, soy Juan Carlos Puri, tengo un máster en Computer Science con un mayor en Machine Learning de Georgia Institute of Technology. Esa universidad es número 7 a nivel mundial en Inteligencia Artificial. También soy ingeniero en computación de la SPOL. Actualmente trabajo como Project Reviewer del Self-Priving Card Nano Degree en Udacity y también soy investigador independiente desde el 2002 cuando empecé en la SPOL. Mi línea de investigación es Artificial General Intelligence, AGI, Neurociencias y Matemáticas. También voy a ser mentor de Salward CI en una iniciativa de Christian Tutibén, por eso tengo la camiseta. Están invitados a ir para compartir más sobre AI. ¿Qué es el Deep Reinformal Learning? Deep Reinformal Learning, o también llamado Deep RL en inglés, o sea, como abreviatura, uno a veces dice AI, pero Deep RL se refiere a Deep Reinformal Learning. O también en español, aprendizaje profundo por reforma. El Deep Reinformal Learning es la mezcla sinérgica entre Reinformal Learning y Deep Learning. O sea, son dos mundos que tienen unas características bien específicas. ¿A qué se dedica el Deep RL? O sea, el Deep RL es una técnica muy avanzada de inteligencia artificial, probablemente la más avanzada, que sirve para hacer que las máquinas aprendan a hacer trabajos de manera automática sin que ningún humano la programe. O sea, se la deja, como quien dice, con sensores, se le da por ejemplo unas recompensas si hace bien las cosas, se la castiga si hace mal las cosas, y automáticamente genera políticas o un programa para que automáticamente se programe sin intervención humana. ¿Ya? Entonces, es la mezcla de dos mundos. O sea, inicialmente teníamos el Reinformal Learning solito, que como quien dice, uno tiene un estado, observa el entorno, toma una acción y le da un reward o un cost. O sea, una penalización o una recompensa. Entonces, la gente autoprograma todo el plan para, como quien dice, triunfar en el mundo, ¿no? O en cualquier entorno, sea este entorno virtual o entorno real. ¿Cuál es la diferencia entre el Reinformal Learning solito y el Deep Arel? O sea, el Deep Arel tiene el Deep Learning, ¿ya? Entonces, el estado está representado como un estado complejo. ¿Y qué mejor que el Deep Learning para representar la complejidad del mundo? ¿Ya? Vamos a avanzar. Si vamos por la línea del Reinformal Learning, tenemos los algoritmos de búsqueda, o sea, toda esa familia de algoritmos de búsqueda, que son los General Problem Solvers, ¿ya? Hay todo un libro, el libro de Peter Norvig, que habla sobre ese tipo de algoritmos. También tenemos los marcos de decision processes, los marcos models, ¿ya? Que no es nada más que estados abstractos, es lo más abstracto posible. Puede ser cualquier cosa, o sea, es sumamente flexible, ¿ya? Tiene estados y acciones que las conectan y probabilidades. Entonces, un marco de decision process se ve más o menos de esa forma, ¿ya? O sea, entonces, el marco de decision process más famoso es Greek Word. Entonces, en Greek Word, uno puede ver que el Reinformal Learning es capaz... Perdón, por ejemplo, un marco de decision process se soluciona con value iteration, policy iteration, y automáticamente encuentra las políticas o los reflejos condicionados. O sea, como que es un cerebro que tiene reflejos, o sea, es automático. No necesita ni siquiera pensarlo, o sea, ya lo precalculó porque ya conoce todo el mundo. O sea, ese mundo virtual, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre los marcos de decision process y el Reformal Learning? Que el mundo es desconocido para el Reformal Learning, En cambio, el marco de decision process y los otros métodos conocidos, o sea, toman la asunción de que conocen el mundo. Este de acá, el mundo está por descubrirse, ¿ya? Entonces, aquí tenemos las ecuaciones de value iteration. Son iterativas, se repiten y se repiten, hasta que encuentran la política, y ahí está la fórmula de la política. Y la diferencia radica en que el value iteration, policy iteration, ya tienen una full observabilidad del mundo. En cambio, el Reformal Learning es... O sea, uno tiene que descubrirlo, o sea, tiene que probarlo. Entonces, es básicamente manipulación algebraica de esas ecuaciones de ahí, para hacer que sea fácil entrenar la red en mundos desconocidos. Tenemos que los marcos model son para la percepción y los marcos decision process son para la acción. Entonces, ahí vemos un gráfico que dice que, por ejemplo, si hay control sobre las transiciones, si hay acciones, es un marcos decision process, si es que no es un simple marco model. Y ahí, si es que es completamente observable o no. Por ejemplo, ahí viene... Tenemos los hidden marco model y los pondipi, ¿no es verdad? Entonces, una de las cosas del deep learning es que facilita la resolución de los pondipi y de los hidden marco model. Eso, créanme que es muy costoso computacionalmente resolverlo de maneras exactas. El deep learning hace una aproximación de los pondipi y de los hidden marco model. Es sumamente complejo. Aquí tenemos, por ejemplo, el algoritmo del intervi para resolver un marco model para reconocimiento de gestos con un alfabeto muy limitado. Mira la cantidad de conexiones que se generan en el Viterbi Trellis, o sea, la malla de Viterbi. Y entonces ahí encuentra... O sea, hace reconocimiento de patrones temporales. En el libro de Kurzweil, How to Create a Mind, Kurzweil hace uso de hidden marco model con algo de redes neuronales y ready descent. Es bastante bueno ese libro. Continuemos. Como les había dicho, el más famoso ejemplo es el Grid War. Por ejemplo, aquí, en la materia de Machine Learning, el proyecto 3 nos hicieron hacer unos videojuegos. Pero si se dan cuenta, son videojuegos de cuadrículas. O sea, son videojuegos muy simples que están en Grid War. Pero si se dan cuenta, ¿qué pasa si los estados son bizarros o complexos? O sea, ¿qué pasa si son complejos los estados? Entonces, ¿qué deberíamos aplicar? ¿Lógica difusa? No. O sea, esa no es la respuesta. Porque el Deep Learning es mejor que la lógica difusa. Pueden incluso hasta reemplazarla. Entonces, el Deep RL para los estados complejos, por ejemplo, teníamos inicialmente el RL solito, le ponemos la red neuronal, y la red neuronal lo que va a hacer es coger un estado complejo del mundo, por ejemplo, la pantalla de un God of Atari, o sea, de raw pixels, o sea, de los pixeles de la pantalla de Atari, pasa una red neuronal convolucional y decide cuál es el policy o la política para, o sea, el reflejo que debe aprender. ¿No es verdad? Entonces, la función de pérdida es la que está ahí, el target, el prediction, elevado al cuadrado, utilizamos la técnica de Gradient Descent, o sea, se repite esta es la convergencia, se va pasando, como quien dice, las experiencias, se hace Experian Replay, y eventualmente va descendiendo, o sea, como quien dice, la red neuronal y la red generada por el MDP, se va puliendo, es como una escultura, o sea, con un cincel se la va tallando, ¿no verdad? Poco a poco, hasta que se hace perfecto, o sea, encuentra los reflejos adecuados. ¿El deep learning está inspirado por la biología? La respuesta es, digamos que sí, o sea, no mucho, pero sí. Por ejemplo, tenemos el modelo de Hawking y Huxley, que son para los calamares, las neuronas de los calamares, y también tenemos el modelo de Siskiewicz, que son neuronas humanas, entonces, todas son spiking models, o sea, que tienen spikes, ¿ya? Pero si ustedes toman el curso del profesor Rayes Rao, el curso de Neurociencia Computacional en Cursera, él hace unas asunciones, por ejemplo, dicen si el tiempo es menor que tal, si decimos que esto no es una frecuencia, entonces tenemos aquí modelos que representan la frecuencia, o sea, en vez de caracterizar la frecuencia per se, lo que se hace es que los números de Deep Learning representan frecuencias de activación, ¿ya? O sea, estamos hablando de que el Deep Learning es un frequency model, o sea, en cambio, este es un modelo de Spikes, ¿ya? Entonces, de ahí nace el perceptron de Makuyo-Pix, entonces, podemos decir que el modelo de Makuyo-Pix, el perceptron, este es basado en la biología, en la neurociencia. También tenemos que las redes neuronales son, o sea, tienen lo mejor de los dos mundos de clasificadores, o sea, los clasificadores discriminativos y los generativos. Por el lado de los discriminativos, los clasificadores discriminativos modelan la frontera, tienen menos parámetros y por ende ocupan menos memoria. El perceptron es uno de ellos, ¿ya? Y por el otro lado, el lado opuesto, tenemos los clasificadores generativos, el ejemplo más extremo es K-Nearest Neighbors, que incluso se lo utiliza para Node-Speed AI, y lo que hacen es almacenar todo, o sea, todos los ejemplos, la data celda almacena en memoria, y lo que hacen es decir, por ejemplo, esta cosa pertenece a esta clase, de acuerdo, o sea, a los neighbors, o sea, si los vecinos son parecidos, uno puede decir, el ejemplo se parece a los vecinos, ¿no? Entonces, este tipo de modelo generativo, en vez de modelar la frontera, modela el estereotipo, ya tiene más parámetros y por ende ocupa más memoria, como les decía, K-Nearest Neighbors es el algoritmo de Machine Learning que consume más memoria, pero las redes neuronales son las dos cosas a la vez, tienen parte de los dos mundos, o sea, es discriminativo y generativo, el ejemplo más sofisticado son los autoencoders, que, o sea, pueden clasificar, o sea, la primera parte del autoencoder es un clasificador, y la segunda parte del autoencoder reconstruye la señal, es como que pasa por un embudo, y comprime la señal y luego la reconstruye, entonces modela tanto la frontera como el estereotipo, y así mismo tiene un núcleo decente de parámetros de memoria, de ahí tenemos que las redes neuronales pertenecen a la familia, o sea, son parecidas al PCA, al ICA, no sé si han oído hablar de las Eigen Faces, o sea, por ejemplo, las Eigen Faces, si uno saca el promedio de las características de una cara, el resultante, o sea, el estereotipo generado, es una cara que es más bonita que las caras de los otros ejemplos, o sea, como quien dice, el estereotipo es como que más perfecto que los ejemplos, entonces, se puede decir que la belleza puede ser expresada, en términos matemáticos, como una consecuencia del least action principle, o sea, el principio de mínima acción, en este caso, en particular, la mínima resistencia, o sea, como quien dice, veo un ejemplo, y uno tiene un estereotipo en el cerebro, pero si ese ejemplo causa la mínima resistencia neuronal, se puede decir que esa persona es bella, por ejemplo, o ese patrón es bello, es interesante, o sea, expresar la belleza en términos matemáticos, también tenemos que las redes neuronales son homeomorfismos, o proyecciones, que van desde un espacio de alta dimensionalidad, a uno de menor dimensionalidad, ahí está un blog bien interesante, ah, por cierto, toda la charla está disponible en la dirección que está arriba, bit.do, dip. ahora la pueden bajar, o sea, el pdf, y lo pueden observar más adelante, entonces, aquí, por ejemplo, volviendo al hemorfismo, tenemos que, aquí tenemos un espacio, en dos dimensiones, y acá también tenemos un espacio en dos dimensiones, o sea, solamente de manera demostrativa, como al pasar un espacio que no es linealmente separable, se lo proyecta con una red neuronal en dos dimensiones, a un espacio linealmente separable, y vamos a ver cómo se deforma, o sea, el espacio se deforma para que esto sea linealmente separable, y un perceptron lo pueda clasificar, entonces, ahí, más o menos, observamos qué es lo que hacen en realidad las redes neuronales, o sea, por qué funcionan, ¿no es verdad? Es interesante. Y también, por ejemplo, decimos que el deep learning es como un embudo que obtiene las características comunes de los patrones, y que es una nueva forma de abstracción, o sea, como analogía ponemos que, si decimos A por B más A por C, sacamos factor común, A por B más C, decimos que la letra A es el factor común, entonces, si uno pasa por un embudo, es como que la red neuronal obtiene las características comunes de todos los patrones, y crea como un estereotipo, eso es la definición de abstracción por parte del deep learning. Pero resulta ser que esto es más alquimia que ciencia, porque no hay una prueba matemática todavía de que esto funciona, es cargo cool science, porque se imitó a las redes neuronales biológicas sin entenderlas por completo, también decimos que cuando se hace homomorfismos hacia espacios de cada vez menor dimensionalidad, que son mapeados en un continuo, o sea, quiere decir que es como un embudo, o sea, que comienza con una dimensionalidad alta, luego va mapeando a espacios de menor dimensionalidad, y se presta esto para hacer analogías en espacios continuos, de features, o sea, los features son generados de forma automática, a diferencia de otros algoritmos de machine learning que uno tiene que diseñar sus propios features, entonces, esta es una característica que ha hecho muy popular a deep learning, que es capaz de encontrar los features en estos espacios homomórficos, y de repente tenemos esta belleza. Ya, una cosa interesante es el libro de Douglas Huffster, el último, que habla sobre las analogías, y que dicen que las analogías son la flexibilización del pensamiento, entonces, uno hace extrapolaciones para flexibilizar el pensamiento y evitar los errores de tipo 2, aunque se incrementen los errores de tipo 1. Por ejemplo, en la politécnica, los profesores matemáticas nos dicen, tiene que encontrar la raíz cuadrada, pero con una aproximación, tal, porque si no la encuentra exacta, le pongo 0, pero aquí no, o sea, aquí, un robot, si por ejemplo dice, esa puerta no es una puerta porque le falta una cosita, entonces ya cometió un error tipo 2, ¿no es verdad? o sea, no es flexible, o sea, el robot tiene que ser capaz de lidiar con una gran cantidad de puertas, con distintas variaciones, o sea, que tiene un estereotipo, pero que no es exacto, así como las matemáticas, o sea, es un pensamiento más flexible, como el ser humano, ¿ya? Entonces, este, Douglas Hafferter dijo, the entire effort of artificial intelligence is essentially a fight against computer's rigidity, ¿ya? Y en el capítulo final de ese libro, este, dicen que el analogy making es categorización, o sea, que la generación de analogías no es nada más que categorización, y categorización es algo que el deep learning lo hace a las mil maravillas, entonces ya tenemos, como quien dice de nuestro lado, una herramienta para hacer analogías, ¿no es verdad? La función no lineal del deep learning, o sea, las funciones no lineales, por ejemplo, estamos hablando de campanas de Gauss, sigmoides, el relu, o cualquier otro, o la lineal, tienen dos propósitos, hacer que el mapeo sea no lineal, como los problemas de la vida real, que son no lineales, y también para cortar las regiones raras del espacio de patrones, o sea, que en el mundo los patrones no son rectangulares, ni tienen forma geométrica, sino que son patrones rugosos, entonces el deep learning tiene la capacidad de adaptarse como una meba, que es capaz de tener formas diferentes. Entonces aquí vimos que, por ejemplo, que con un perceptron solamente tenemos lineal, ¿no es verdad? entonces Minsky escribió un paper que los perceptrones no sirven para el sort problem, con dos capas podemos separar el sort problem, o también otras figuras geométricas un poquito más complejas, pero ya con tres capas es arbitrariamente compleja la forma que pueden tomar, e incluso con más capas, o sea, el deep learning automáticamente podemos representar cualquier tipo de patrón. Entonces aquí vemos cuál es el express power of deep RL. Por un lado tenemos el teorema de Sibenco de la aproximación universal de las redes neuronales, o sea que está garantizado de que con tres capas es suficiente para aproximar cualquier tipo de función, cualquier tipo de mapeo, y por otro lado tenemos el general problem solving, que es los algoritmos de búsqueda, o sea, el algoritmo de búsqueda per se es un solucionador general de problemas, o sea, y ustedes lo pueden estudiar en cualquier libro de inteligencia artificial, y van a ver que es sumamente poderosa esta mezcla de los dos mundos, o sea, el RL con el deep learning. Por otro lado también tenemos que las redes neuronales recurrentes también son computadoras generales, pueden visitar la dirección que está ahí, de Schmidt Hoover, el que las creó. Aquí vamos a hablar de una especulación que se me ocurrió ayer. Por un lado tenemos la conectividad del algoritmo de Bellman-Fort, o sea, ese gráfico que está ahí es de mi tesis de grado de la Politécnica. Si yo cojo la fórmula de Bellman-Fort, que es un modelo del inconsciente, según yo, vemos que hay unas conexiones recurrentes que se parecen a L1, me olvidé de explicar qué era eso. Estas son las columnas corticales del cerebro humano, ¿no es verdad? Entonces esas columnas corticales están repetidas billones de veces, como ven en esa circunvolución que está ahí. O sea, es el mismo patrón de conectividad que está replicado en todo nuestro cerebro billones de veces, y tienen seis capas. Entonces, todavía se está investigando qué mismo significan cada una de las seis capas. hacen computación, corrección, comunicación, proyecciones, en todos los sentidos del cerebro. Pero bueno. Entonces, por ejemplo, el lado se parece bastante, o sea, si ven la parte de arriba, se parece bastante a la L1, ¿ya? Y yo decía, bueno, o sea, en la tesis yo expliqué que se parece, pero, ¿qué hay con las otras capas? Son seis capas. Entonces yo digo, ¿por qué no poner tres capas para el teorema de Sibenco? Y aparte, las capas que están allá, son tres capas, ¿no es verdad? Entonces puede ir en ese para crear un... Y esto no lo dije yo, sino que, o sea, hace tiempo leí un libro que se llama Neurofilosophy, de la pareja Churchland, y hay un capítulo de Tensor Network Theory y del cerebelo que habla el doctor Rodolfo Yinas, el autor de Eye of the Vortex, From Neuros to Self. Entonces, este señor dice que se pueden hacer tres capas en la columna cortical, ¿ya? Y yo al principio no entendía, pero ayer que estaba, en estos días que estaba preparando la charla, me di cuenta que sí tiene sentido, ¿no? O sea, tenemos el área de la I y tenemos... Pero esto es especulación, ¿ya? Y puede haber una capa extra para las correspondencias, o sea, por ejemplo, el algoritmo de Viterbi, que sirve para hacer para speech tagging, también sirve para hallar correspondencia de patrones, etc. ¿no? Ya. Entonces, con todo esto decimos que, por ejemplo, la solución al Natural Language Processing requiere no Deep Learning, sino Wide Learning, o sea, el paralelismo masivo y arquitecturas anchas, o sea, no solamente Deep, sino también anchas, o sea, que tienen varios cómics, así como la teoría de Fuster, que tienen pirámides invertidas, traslapadas entre sí, y no tiene una sola punta como célula, como neurona abuela, sino que tienen billones de células abuelas. Entonces, este, por un lado tenemos el conectoma, que es la materia los axones, o la materia blanca, por otro lado tenemos la materia gris, que son las columnas corticales, ¿ya? Y, bueno, o sea, es un tema muy complejo, podría hablar horas y horas sobre este tema, pero, pero, por ejemplo, recientemente DeepMind y OpenAI vencieron al campeón mundial de Starcraft 2 y de Dota 2. entonces, este juego, o sea, uno puede ver la arquitectura que es necesaria, la arquitectura natural necesaria para vencer este tipo de este juego, porque son complejos, son paralelos, son, o sea, tienen interrelaciones, o sea, tienen historias, o sea, tienen, como quien dice, proyecciones horizontales, no solamente Deep, sino Wide, ¿ya? entonces yo creo que, y los creadores de DeepMind decían que es una arquitectura nueva, completamente nueva, distinta a las anteriores, que utiliza todo lo del DeepRail, pero tiene más cosas, entonces yo sospecho que ya van por ahí. Esta es la solución para el lenguaje, el aprendizaje no supervisado, o sea, podría ser, porque, o sea, el aprendizaje no supervisado requiere de transformaciones horizontales del mismo patrón, o sea, por ejemplo, cuando uno mira un objeto, o sea, no es que le presentan un solo objeto, sino que una gran variedad del mismo objeto, o sea, por ejemplo, en el Deep Learning, para entrenar a reconocer tasas, tienen que presentarle 5.000 tasas, pero para un humano es necesario unas dos o tres, entonces, porque, ¿por qué? Porque uno está viendo las tasas, cómo se transforman a lo largo del tiempo, o sea, en el espacio de proyecciones de la visión, ¿ya? Entonces, uno está viendo, viendo constantemente la misma tasa, desde, o sea, cómo se va transformando, o sea, transformaciones horizontales del mismo patrón, al mismo nivel de complejidad, o sea, estamos hablando de niveles de complejidad, desde lo básico hasta lo superior, ¿no? O sea, desde lo monomodal hasta lo asociativo, multimodal. Bueno, no nos alargamos. ¿Qué son los sentimientos? Primero que nada, los sentimientos no vienen del corazón, como mucha gente cree, o sea, porque hay corazones artificiales que muchas personas lo tienen y sin embargo todavía tienen sentimientos. Entonces, los sentimientos están en el cerebro, en las partes subcorticales del cerebro, ¿ya? Son regiones reptilianas que los peces, los reptiles, las tienen, ¿ya? En cambio, el neocórtex es más de los mamíferos y el prefrontal, la corteza prefrontal es de los simios, como nosotros y los otros simios, ¿no? Entonces, hacia adentro tenemos abstracciones de aspectos de la cognición comunes a la especie, los instintos, y hacia afuera abstracciones de las experiencias de la vida del individuo, ¿no es verdad? Es interesante este tema. Aquí, este, les voy a poner un caso de mi tesis de la Politécnica. O sea, que uno tiene que aprender las inversas en vez de deducirlas. Por ejemplo, en el problema del brazo robótico, como el que está ahí, este, eh, ya, uno tenía que deducir todas esas fórmulas matemáticas, o sea, la mecánica de Lagrange, este, de hacer las ecuaciones diferenciales, derivadas parciales, y de repente encontrar la solución a la ecuación diferencial y resulte imposible sacarla a menos que uno sepa Functional Analysis. Pero, este, hay técnicas de aproximación, por ejemplo, Runge-Kutta, que sirven para hacer simulaciones del brazo robótico, pero esto de aquí no coincide con la biología, porque, o sea, los animales pueden moverse y aún así no saben la mecánica de Lagrange, ¿no? O sea, peor ecuaciones diferenciales. Entonces, este, tenemos por un lado el reduccionismo o la racionalidad y por otro lado tenemos el lolismo o la intuición, ¿ya? Que es el, 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 el método irracional de Hinton. O sea, él lo llamó que, cuando, cuando yo le dieron el premio, él dijo que el método irracional fue el ganador, o sea, que, que le ganó, o sea, por ejemplo, Yitendra Malik, el, el experto en computer vision, él, él utiliza el reduccionismo para craquear la, la, el computer vision, pero, en cambio, John Friginton es la némesis, o sea, el, el, el opuesto, o sea, es el método irracional, pero resulta ser que ese método es el ganador, ¿ya? Entonces, tenemos este, el, ya, ¿qué es lo que, qué es lo que hace el robot? O mejor dicho, ¿qué es lo que hace el cerebro del animal? El, el cerebro del animal lo que hace es aprender la inversa, o sea, en vez de estar deduciéndola por medio del reduccionismo la inversa, que, o sea, si que todos los animales hicieran eso, o sea, es en tiempo real que hay que hacerlo, y, en ese rato no, no va a estar con el politécnico que coge y, y resuelve la ecuación diferencial y, y se demora un siglo para solamente caminar o dar un paso, no, pues tiene que ser, este, un, algo reflejo, o sea, como, aprendí, es el Reforma del Arden, entonces, encuentra, aprende, aprende que, o sea, el patrón invariante de la inversa, o sea, porque todo esto genera un invariante, una red de invariantes, entonces, este, aprende la inversa y automáticamente ya puede caminar, ¿no, verdad?, o moverse. Entonces, aquí estamos hablando del subconsciente, de la reflexología y la intuición, que es lo opuesto a la deducción y a la racionalidad. Por otro lado, tenemos que la correlación no necesariamente implica causalidad, pero ayuda a inferir la causalidad, o sea, cuando, cuando es muy repetitivo una correlación, se puede sospechar causalidad. Las redes neuronales no son, este, cajas negras, o sea, que uno, uno si, si coge ese homomorfismo, lo analiza y dice, mira, esta característica representa tal tipo de patrón y lo diagrama y le hace un tracking a eso, uno puede decir, bueno, este es el camino causal. Entonces, uno puede hacer inducción causal, a diferencia de lo que decía Judith Aperle, un experto en causalidad que dice que no, o sea, que el deep learning no, 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 no maneja bien la causalidad, pero sí lo hace, o sea, sino que a veces no, no se meten, no se empapan de este mundo, ¿no? de ahí tenemos, por ejemplo, el inverso de la percepción, la inversa de la percepción, o sea, este, o sea, como teníamos una inversa en el brazo robótico, la percepción también es una inversa, que es inducción causal, que va desde los efectos o sensaciones hacia las causas o percepciones. por ejemplo, el caso de la acústica, dicen que solamente 10 expertos a nivel mundial son capaces de modelar, por ejemplo, el human speech, o sea, el habla humana y modelar, por ejemplo, la acústica de una, de un cuarto, o sea, sacar como quien dice todas las ecuaciones diferenciales y resolverlas, o sea, con functional analysis, ¿ya? pero resulta ser que los seres humanos no hacemos eso, a veces ni siquiera estudiamos estas cosas, pero de todas maneras podemos hablar, porque entonces como es lo que hace el deep learning o lo que hace el ser humano es simplemente aprender la inversa de la percepción, así igualito que lo de robótica, ¿ya? Y aquí tenemos este, Lunar Lander, que es el proyecto 2 de la materia Reformer Learning que aprendí en la maestría, pueden tomarla ustedes gratis en Udacity, pueden verlo, entonces aquí tenemos un robot que aprende de la nada a moverse, entonces, este, el aprendizaje, o sea, cada vez la mejora de los agentes inteligentes para encontrar los reflejos o las políticas es una sigmoide, o sea, es casi exponencial al principio y luego tiene una síndota, eso se debe, o sea, la sigmoide está presente en muchos aspectos, por ejemplo, en la reproducción de los animales, en la ley de los retornos acelerados y también en el aprendizaje por refuerzos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la sigmoide caracteriza la curva de Maltus, entonces ustedes pueden ver que, o sea, primero hay una saturación de recursos, o sea, hay un crecimiento exponencial y luego una saturación de recursos, ¿ya? entonces aquí está la evolución del agente inteligente que aterriza a una navecita en la luna y vamos a ver la demostración. Este... como quien dice unos sensores que le dice está... este es la... este es el ángulo, este es el espacio, la X, la Y, este... tiene esta velocidad, o sea, tiene un pocotón de sensores, como una... como ocho dimensiones de sensores que lo conecta al cerebro artificial, ¿ya? Entonces, este... por medio del Deep Around, el robot cada vez de manera asindótica, sin moidea, este... va aprendiendo a controlarse, o sea, lo que estoy presentando ya es el resultado final como quien dice, o sea, al principio el robot se estrella, se cae y es bastante emocionante, o sea, programar este tipo de cosas, o sea, son... es programación automática, o sea, yo en ningún momento, o sea, yo no me creo capaz de programar un robot como este, o sea, o sea, con todo lo que he aprendido de programación, o sea, yo programo desde los cinco años, ya tengo 40, 35 años de programación, yo no, yo no... o sea, yo no me creo capaz de programar una cosa como esta, porque es sumamente complejo, o sea, encontrar la inversa de la robótica, ¿no? ¿verdad? Entonces, este... aquí, aquí vemos que el Deep Arredo puede ser programado en 200 líneas de código Python, ¿ya? Solo 200 líneas y resulta ser que de una manera, digámoslo así, rara, o de una manera especial, la programación diferenciable es un mejor programador que todos los seres humanos, o sea, suena un poco alarmante escuchar ese tipo de cosas, pero es verdad, o sea, por ejemplo, el Deep Learning por ejemplo, le gana a estos señores que modelan la acústica, le gana a los expertos de robótica porque puede programar inversas complejas como la que le enseñé, ¿ya? entonces, si ya nos vamos por esa línea, eventualmente hablamos de metaprogramación y radical machine learning, o sea, que la máquina puede aprender absolutamente todo, y de hecho, el que fue profesor mío de machine learning y informal learning, o sea, el mismo profesor, dijo que la máquina puede aprender absolutamente todo, o sea, no hay ninguna restricción lógica para las máquinas, aquí también hablamos del mito del God Programmer, o sea, por ejemplo, un amigo de Estados Unidos que vive en Florida escribió un paper que decía que encontrar la solución al AGI, a la inteligencia artificial general, va a requerir cuatro trillones de dólares, pero es porque él cree que se necesita contratar un montón de seres humanos para que programen todas las expresiones de la inteligencia, pero eso no es así, ¿ya? O sea, porque todas las expresiones de la inteligencia tienen que ser autoprogramadas y autoaprendidas por la máquina, así como el ejemplo que les puse de Lunar Lander, ¿ya? Entonces, yo predigo, y muchos expertos también coinciden, que la solución al AGI va a tener como unas 20.000 líneas de CUDA code para expresar absolutamente todas las, o sea, para representar y aprender a autoorganizar todas las expresiones de la inteligencia humana. Aquí también vemos el poder de las atracciones, por ejemplo, el Deep Arell es una idea simple que explica una gran cantidad de fenómenos, así como la evolución por selección natural que es capaz de explicar todos los aspectos de la vida biológica, ¿no es verdad? entonces ambas ideas son sumamente fáciles de aprender, o sea, por ejemplo, el Deep Arell tiene 200 líneas de código, evolución por selección natural es un concepto sumamente fácil de aprender, pero lo difícil es entender las predicciones, o sea, decir, mire, este fenómeno se debe a la evolución por selección natural o al Deep Arell, o sea, es difícil a veces ver las predicciones, o sea, es sumamente fácil de aprender el concepto, pero las predicciones, como quien dice, es lo complicado de entenderlas, ¿ya? y también podemos decir que el Deep Arell y el Deep Learning son una forma de Neural Darwinism, o sea, que el cerebro también funciona como evolución por selección natural a nivel de memes, o sea, una cosa son los genes y otra cosa son los memes, o sea, memes son las ideas, o sea, las ideas evolucionan dentro del cerebro humano, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, vamos a pasar a la parte de las aplicaciones muy rápidamente porque me queda poco tiempo, este, ya, este, vender, vender y, comprar y vender acciones con Machine Learning for Trading, o sea, yo algún día pienso jubilarme, tal vez en unos tres años, comenzar a comprar y vender en Wall Street, también tenemos el helicóptero de Stanford, que, o sea, da vueltas extremas, o sea, hace maniobras extremas y todo eso lo aprendió con DeepRL, es sumamente difícil problemar eso, pero encontrar las inversas es más sencillo, el equipo de Andrew Wayne en Stanford, los self-driving cars, también es otra aplicación del DeepRL, por ejemplo, tiene muchísimos sensores, unos pocos actuadores, y, por ejemplo, en NVIDIA han construido una red neuronal que tiene 27 millones de conexiones, o sea, 27 millones de sinapsis, o sea, son espacios matemáticos de 27 millones. También tenemos, por ejemplo, jugar Atari con DeepRL, cuando DeepMind logró esto, o sea, que con un algoritmo de DeepRL sencillísimo, pueda jugar casi todos los juegos de Atari y ser mejor que los seres humanos, Google la compró por 500 millones de dólares, entonces aquí mapea el espacio de pixeles a las acciones o políticas, y aquí está mapeado todos los espacios raros, o los espacios complejos del juego, ¿no es verdad? También tenemos AlphaGo y AlphaGo Zero, o sea, AlphaGo era el único juego de mesa en el cual los seres humanos eran mejores que la máquina, pero resulta ser que DeepMind hizo un sistema de DeepRL que venció 4 a 1 al campeón mundial de Go, Lee Soo Do, un este coreano, ¿ya? 4 a 1, o sea, en ese entonces la máquina como que, el humano como que todavía todavía se defendía, o sea, fue 4 a 1, como que el 1 fue el honor de los seres humanos, pero después vino y creó From Scratch AlphaGo Zero, y ese AlphaGo Zero venció 100 a 0 a la versión anterior de DeepRL, o sea, fue muchísimo mejor, o sea, ya el Go es un juego de game over, o sea, uno se enfrenta contra la máquina y ya sabe que va a perder. Otra de las aplicaciones, Alpha Zero, aprendió en 4 horas nada más, 4 horas, el nivel maestro de ajedrez, solamente 4 horas a partir de simulaciones, ¿ya? Este, ya, y también tenemos aquí, por ejemplo, los robots de Festo que son las, como quien dice, son robots animaloides, hay canguros, pingüinos, hay una gaviota que vuela muy bonito, o sea, murciélago, este, trompas de elefantes, todo eso es controlado por DeepRL. También hay optimización de consumo eléctrico, o sea, Google se ahorró 40% de la electricidad que, o sea, porque DeepMind la ayudó, y esto piensa en implementarlo no solamente a nivel de compañía, sino también a nivel de ciudad, DeepMind quiere optimizar la red eléctrica de Londres, por ejemplo, en el Senaín también hay la cría de camarones, uno puede optimizar ese proceso de la cría de camarones para que sean más rápidos, crean que sean más rápidos. También tenemos el OpenAI for Dota 2, o sea, OpenAI es la iniciativa de Elon Musk, este, y venció al campeón mundial de Dota 2, es un juego complejo, o sea, no es un juego de mesa, es un juego que tiene antagonismos, sinergias, enemigos, amigos, es estratégico, requiere administración, ¿ya? Entonces, yo predigo que este tipo de arquitectura de DeepMind puede ser aplicada a la política, o sea, que, por ejemplo, el DeepMind puede tomar decisiones a nivel político, o sea, cómo administrar, por ejemplo, una nación y hacerlo de una mejor manera que los seres humanos que muchas veces hasta son corruptos, ¿no? Aplicaciones, por ejemplo, DeepMind, AlphaStar, vencido al campeón mundial de StarCraft 2, es muy similar al anterior, sino que esto es más reciente. Aquí utilizó, ya, en ambos casos utilizaron simulaciones, o sea, que el juego, o sea, el agente se hizo experto en no time, o sea, como quien dice de la noche a la mañana, por medio de simulaciones se emularon años de práctica, o sea, porque dentro de una simulación se puede correr el tiempo mucho más rápido y puede haber muchas más experiencias. También tenemos Asimo, que todos los conocemos, es un robot que tiene múltiples expresiones de inteligencia, y aquí tenemos el Big Dog, el Spot Mini, el Atlas, que por medio de Slam tienen una especie de conciencia visual, pueden ver ese video en YouTube, o sea, como que a partir de sensores puede reconstruir un mapa tridimensional del mundo y evitar las colisiones y se mueve de manera muy animal, o sea, pareciera que es un animal que está adentro. Tenemos, por ejemplo, Atlas, muchas de las personas que están aquí no pueden dar un backflip, o sea, yo sí puedo, pero, o sea, es sorprendente que un robot puede darse una mortal hacia atrás, o sea, eso requiere mucha destreza. Para finalizar, falta un poco, tenemos aquí Compress Network Search, es un nuevo algoritmo de Jugar, Smith, Huber, ahí pueden consultar la página, en realidad se debería llamar Fourier Network Search, o sea, con la transformada de Fourier, encuentra correlaciones en patrones complejos cuya dimensionalidad es muy abundante y están relacionados, correlacionados, por ejemplo, en Computer Vision y en Robotics. Joseph Fourier también fue el responsable de toda la multimedia, o sea, por ejemplo, si ustedes ven videos, audio, fotos, las redes sociales, todo se debe a este señor Joseph Fourier porque por medio de su transformada se pudo representar toda la multimedia. Para finalizar, a ver, tenemos la ley de los retornos acelerados de Kurzweil, ya, Kurzweil dijo, vamos a ver cuál es el poder del, o sea, el cerebro humano no es ilimitado, o sea, es ilimitada la capacidad de representación, o sea, las expresiones de la inteligencia por medio de las explosiones combinatoriales son ilimitadas, de eso sí estamos de acuerdo. Lo que yo no estoy de acuerdo es que el cerebro tiene un límite computacional que es, como quien dice, 10 a la hora 11 neuronas multiplicado por el número de conexión 10 a la 3 conexiones por neurona 100 cálculos por segundo cada conexión y tenemos 2 por 10 a la 16 cálculos por segundo. Ese es el estimado de Kurzweil. Este estimado se basa en conectividad, no en qualia, o sea, no se está modelando lo que ocurre dentro de una neurona sino la comunicación de las neuronas. Dentro de la neurona, cada neurona es una célula viva y por ende puede experimentar qualia, o sea, experiencias subjetivas humanas. Y también dentro de la neurona hay DNA, genes cerebrales, etc. Es más complejo. Entonces, una raza humana equivale a 10 billones de seres humanos. Entonces, es 10 por 10 a la 26. Entonces, aquí, Kurzweil, de acuerdo y otros expertos en la computación cuántica, dicen que para el año 2023, por mil dólares uno va a poder comprar el poder computacional humano de un ser humano para el 2049 por mil dólares va a poder comprar por mil dólares un computador tan poderoso como la raza humana entera. Y con esto van a solucionar todos los problemas, por ejemplo, el hambre, la escasez, las guerras, las enfermedades, el envejecimiento, la muerte. Y dan origen a la filosofía del transhumanismo. Recursos. Tenemos, por ejemplo, el nanodigree de Deep Reformate Learning en Udacity. También tenemos un curso de Deep Reformate Learning en Udemy y también este libro que es muy bueno si los que ya quieren ver los aspectos teóricos y matemáticos de Deep Reformate Learning ese libro es muy recomendable. Gracias por su tiempo y si tienen preguntas o comentarios pueden hacerlas ahorita. Gracias. Nada más. En la lámina anterior usted dijo que había una parte que no estaba de acuerdo. ¿En qué no estaba de acuerdo? Donde estaba el cálculo del pensamiento del diserero humano de los diserero humanos. Lo que pasa es que mi compañero Ney Palma dijo que el potencial del ser humano es ilimitado. O sea, entonces yo le decía que el poder computacional del ser humano es ese aproximadamente un poquito más un poquito menos. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que la capacidad combinatorial o sea, cómo combina los patrones da origen a un número infinito de expresiones de la inteligencia. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten de confianza cualquier cosa. Muchísimas gracias Máster Juan Carlos Puri Le hacemos la entrega de un reconocimiento por su participación Lo hace la entrega nuestro compañero y vicepresidente del capítulo Pablo Delgado No nos olvidemos compartir en sus redes sociales con los hashtags que ya estábamos mencionando y muchísimas gracias a todos por su presencia Por favor les pido colocarnos de lado de acá al frente para las fotos oficial del evento a todos Ahí están los hashtags No se olviden compartan Gracias